Tené cuidado con lo que vas a decir porque estoy al lado tuyo. Con respecto al éxito, creo que no tiene nada que ver con el escándalo. Lejos de eso, y como decía Benjamín, uno cuando ve la película se da cuenta realmente que se defiende por sí sola y que lejos de haber sumado o ayudado. Benjamín ha sido un gran compañero en mi país, es un actor muy respetado, muy querido y no me había tocado trabajar con él nunca, pero como digo, ha sido un muy buen compañero con todos, no solo conmigo, y lo que hace una película es increíble, así que ojalá volvamos a trabajar juntos. A mí me encantaría. La dejo arriba. No, sí, la verdad que fue un lindo desafío trabajar esta película de género que todos sabemos, los riesgos que corríamos, y ver la repercusión de esta película que efectivamente empatiza, que tiene identificación, todas las personas que estamos acá, casi todos, han vivido el amor, saben de qué estamos hablando, saben lo que es perder la cabeza, lo que es cuando llega el amor en el momento equivocado, o como dice la bajada de la película, no se elige de quién se enamora. Y en ese sentido, haber tenido esta experiencia maravillosa con la China, con Guillermina, con Hugo, creo que estamos todos muy orgullosos, y sí, ojalá que se replique, no solo, bueno, yo estoy feliz de trabajar con la China, de hecho, queremos, y estamos buscando diferentes proyectos, porque cuando uno encuentra un buen compañero, hay una forma de dialogar, y verdad, sobre todo el capital de la verdad en el cine es fundamental, la mirada, la forma de dialogar, la química. Está pago, quiero que sema que le pagué antes de empezar la conferencia. Sí, sí, no te voy a decir cómo me pagaste. Bueno. Sí, 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 sí.